Ay, porque es a mí quien prefieres, para que yo te dé calor por las noches En la misma cama que se acuestan ustedes, el hombre llega donde la mujer permite Por eso la castigo cada vez que quiere Sabes dónde llamar si quieres repetir, porque es a mí quien prefieres, para que yo te dé calor por las noches En la misma cama que se acuestan ustedes, el hombre llega donde la mujer permite Por eso la castigo y se arrocha por el suelo y va donde vi Agarro por el pelo y me cagé, nunca nadie la ha hecho sentir como yo Porque es a mí quien prefieres, para que yo te dé calor por las noches